¿Qué es lo que queremos para la ciudad de Madrid? ¿Qué es lo que queremos para la ciudad de Madrid? ¿Qué es lo que queremos para la ciudad de Madrid? ¿Qué es lo que queremos para la ciudad de Madrid? ¿Qué es lo que queremos para la ciudad de Madrid? ¿Qué es lo que queremos para la ciudad de Madrid? ¿Qué es lo que queremos para la ciudad de Madrid? ¿De qué estamos hablando en esta propuesta? Estamos hablando de unos suelos públicos de Adif que ocupan en torno a unos 160 hectáreas, un valle que actualmente separa los distritos de Alganzuela, de Usera y de Vallecas, que tiene una ubicación estratégica porque está muy próximo a la estación sur de autobuses y está también a menos de dos kilómetros de Atocha, aunque parezca muy lejano. Cuando lo miras en el mapa está realmente cerca y en el que planteamos un desmantelamiento por fases de estas instalaciones ferroviarias. Lo que vemos cuando analizamos los terrenos de Abroñegal y del conjunto de la ciudad es que, mientras que los suelos industriales se fueron ubicando progresivamente en el sur y en el sureste de la ciudad de Madrid, los espacios financieros, las oficinas y los nuevos desarrollos terciarios se han ido ubicando en el norte de la ciudad, digamos por encima de ese eje o de esa frontera que es la castellana, hacia el norte. La transformación productiva del empleo ha sido muy fuerte y ha sido una transformación muy desigual en la que en el sur de la ciudad de Madrid y del conjunto del área metropolitana de la comunidad de Madrid ha quedado totalmente descolgado. Por eso necesitamos reequilibrar los espacios de creación de empleo y el tipo de empleo que creamos en la ciudad de Madrid. Tenemos, como podemos ver en esta y en la siguiente imagen, las barreras tanto medioambientales como, como decía antes, sociales y económicas que generan estas infraestructuras logísticas y de comunicación y en las que además la vaguada de Auroñigal pues acentúa el efecto frontera, digamos, o herida urbana en medio de la ciudad, porque lo de lo que estamos hablando hoy es de que esto está prácticamente en el centro de la ciudad de Madrid. Tenemos también, a través de esa, o provocado por esa frontera entre el sureste de la ciudad de Madrid y el resto de la ciudad, un reparto completamente desigual de las infraestructuras que nos dan servicio al conjunto de la ciudad de Madrid. Lo hemos hablado muchas veces, pero hoy en el mapa lo podemos ver de nuevo, ese es el eje principal del que estamos hablando y lo que vemos es como en el sureste de la ciudad de Madrid lo que tenemos son las depuradoras de la China de Butarque y la depuradora sur, tenemos las cementeras, tenemos Valdemingómez, tenemos Mercamadrid, tenemos las instalaciones industriales y los polígonos industriales que funcionan en nuestra ciudad, que son un ejemplo de una profunda distribución desigual. Y tenemos, por tanto, también, como consecuencia de esa distribución desigual, una fractura social económica de la que desde Más Madrid hemos hablado y trabajado mucho, pero que conviene de nuevo poner aquí en relieve. Existe una diferencia abismal en la calidad de vida, en la renta per cápita, en la esperanza de vida entre los distritos al norte y al sur de la M30. Las diferencias de renta entre, por ejemplo, el barrio de Adelfas y el barrio de Numancia o de San Diego, o entre Delicias y Legazpi y el barrio de Entrevillas. Son diferencias de más del doble de diferencia de renta per cápita. También una esperanza de vida muy desigual, es decir, una fractura social que se ve en datos, pero también solo con darse un paseo por un barrio y otro a un lado o al otro de la M30. Así que lo que queremos traer hoy aquí es una propuesta ambiciosa, con la conciencia de que un plan de estas características tarda tiempo en ponerse en marcha y necesita del acuerdo de muchas Administraciones, además de un fuerte empuje político y social, que es lo que venimos a hacer hoy aquí, aprovechando, entendiendo la expresión, que es un lugar sobre el que aún no hay casi nada desarrollado. Nosotros lo llevamos en el programa electoral del año 2019, también en el programa electoral del año 2023. Aprovecho para agradecer, que lo tenía que haber hecho al principio, fundamentalmente a Eva y Asamir, que han desarrollado la propuesta técnica, pero también, y lo digo al hilo de los programas electorales, a Paco Pérez, que entonces concejal de Vallecas fue el primero dentro de nuestra formación política en poner el ojo, la mirada y el foco en todo este trabajo que teníamos pendiente hacer en el sur de su distrito y en el conjunto de la ciudad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Distrito Sur 4.0? Bueno, pues es una estrategia para poner el sur en el centro, por una parte. Un desarrollo por fases, un desarrollo paulatino, un desarrollo en el que al menos un 60% de las infraestructuras que ahora mismo operan sigan haciendo su trabajo y sigan funcionando. ¿Por qué? Porque son un nodo de comunicación y de transporte fundamental para la ciudad de Madrid. Defendemos también una propuesta de usos mixtos. Vamos a ir deshaciéndonos o queremos deshacernos de esa idea con la que se ha desarrollado durante mucho tiempo la ciudad, digamos una ciudad zonificada en la que aquí hay oficinas, aquí hay industrias, aquí hay casas y la ciudad responde, digamos, a usos separados y segregados con todas las dificultades que genera después en términos de movilidad, pero también con esa concepción tan antigua, en nuestra opinión, al enfrentar el modelo de desarrollo de la ciudad de Madrid. Lo que queremos aquí es, frente a esos desarrollos monotemáticos, buscamos la diversidad de usos, es decir, unos suelos, una propuesta y un proyecto en el que quepa la vivienda, la formación, la tecnología, las empresas, la cultura y también los equipamientos locales o distritales que den servicio a los barrios afectados. Tenemos también un interés especial en generar espacios de densidades medio altas, aprovechando el poco espacio disponible en la ciudad de Madrid y la potencial centralidad de este espacio. Creemos también que es una gran oportunidad porque, por una parte, es un punto con una cierta complejidad por el cruce de distintas infraestructuras logísticas y de comunicación en el ámbito, pero también, en ese sentido, es una oportunidad para atender precisamente desde esa complejidad puentes entre las distintas zonas que ahora mismo están segregadas, separadas y que pueden convertirse en un mismo ámbito a través de esta propuesta. Queremos hablar de reequilibrio, queremos hablar de cohesión social, queremos hablar, hablamos de revitalización económica para esta zona de la ciudad de Madrid y queremos hablar, una vez más, de nuestro modelo de la ciudad de ciudad, que, como sabéis, es el modelo de ciudad de los 15 minutos, es decir, barrios conectados dentro de los cuales podamos acceder a la mayor parte de los servicios que necesitamos para vivir en la ciudad de Madrid. Dos objetivos principales tiene nuestra propuesta. Por una parte, el objetivo principal del reequilibrio ambiental. Mejorar las condiciones ambientales de esta zona del sur de la ciudad de Madrid, que ahora mismo, como digo, está segregada. Si os acercáis a mirarlo, si recordáis vuestras imágenes de esa zona, es una depresión en la que lo que hay son coches, es vías ferroviarias y una acumulación de containers de las estructuras ferroviarias, es decir, un lugar en el que ahora mismo es difícil vivir y que además ejerce, como digo, de frontera entre distintas zonas donde sí que vive mucha gente, que está muy cerca, pero que no puede pasar de un lado a otro. Lo que queremos es unir, mediante corredores de las grandes zonas verdes que rodean el ámbito, porque además de todo esto, ya existen en este momento, en ese ámbito, el Parque Forestal de Entrevías, el Parque Tierno Galván, muy cerca la prolongación del Parque Lineal del Manzanares y también el Madrid Río. Queremos conectar a través de corredores urbanos esas zonas verdes que ya existen, esas grandes zonas verdes que ya existen en el ámbito y queremos conectar los distritos de Usera, de Puente de Vallecas y de Arganzuela. Y queremos, y es el segundo de los grandes objetivos de esta propuesta, una apuesta grande por el reequilibrio económico de la ciudad. Queremos revitalizar la zona mediante un polo de creación de empleo y de desarrollo económico que dinamice los distritos del sur de la ciudad de Madrid, que vaya deshaciendo esta imagen que cada mañana se produce en nuestra ciudad, en la cual decenas de miles de personas o centenares de miles de personas, si sumamos también los municipios del sur-este de la ciudad de Madrid, se levantan y cogen el coche, un cercanías o un metro o un autobús para desplazarse hacia el norte de la ciudad donde se encuentran las oficinas y la mayor parte del empleo de la ciudad y por la tarde vuelven otra vez a sus lugares de residencia en ese giro de movilidad que se produce todos los días en nuestra ciudad. Sería bueno que en algún momento empezara a haber empleo y empleo de calidad también en el sur de la ciudad de Madrid y eso es lo que queremos generar con un ecosistema de formación y de innovación que nutra este desarrollo empresarial e incentivando también el desarrollo de nuevos sectores de actividad vinculados a la industria tecnológica. Hemos hablado mucho de las dificultades del modelo, digamos, terciario de la ciudad de Madrid, de un modelo de una ciudad que crece sobre el turismo y sobre el sector servicios. Si criticamos esa forma de crecer tenemos que pensar en nuevas formas de crecer y esta es, desde luego, una de ellas. Esta es una primera imagen de las centralidades que tendría nuestra propuesta, el Distrito Sur 4.0, que os paso a contar muy brevemente. Perdón, aquí, por una parte. Vamos a empezar con lo productivo y con lo tecnológico. Tenemos, por una parte, el Centro Tecnológico Sur, allí arriba, es decir, el establecimiento de una nave industrial incubadora de proyectos y de empresas vinculadas al sector tecnológico en coordinación y colaboración con el campus universitario de formación que también proponemos y que ahora os cuento muy brevemente, a través de la concesión de parcelas industriales de tutelaridad pública, que seguirían siendo públicas, pero cedidas a través de un canon para industria asociada en el ámbito tecnológico y para la implantación de empresas incubadas en la nave industrial que se propone dentro del proyecto. Proponemos también la creación de un campus de formación que tenga, por una parte, una vía universitaria, pero también una vía de la formación profesional, que es hoy una salida cada vez más demandada por miles de alumnos en esta comunidad que siguen quedándose fuera de las plazas públicas de la Comunidad de Madrid, pero además en la que queremos, de alguna manera, incidir o dirigir, digamos, los esfuerzos de esa formación profesional hacia sectores de alto valor añadido, como son los sectores de la industria tecnológica. Y, vinculado al anterior, una residencia de estudiantes y una zona de residencia de estudiantes para que ese campus de formación y universitario tenga un lugar en el que quedarse. Proponemos también, por supuesto, en ese uso mixto del espacio que queremos hacer, una zona residencial. Seguimos apostando por el modelo Viena que se ha convertido ya en una seña de identidad de Más Madrid, es decir, vivienda asequible, vivienda en alquiler, vivienda cooperativa, con densidades medias altas y con diversidad de tipologías para poder dar servicio y satisfacer la demanda de distintos colectivos y personas en la ciudad de Madrid. Estimamos una cifra de en torno a unas 2.000 viviendas en este ámbito, aunque, por supuesto, el desarrollo detallado tendría que llegar en una siguiente fase. También proponemos la creación de un equipamiento singular que creemos que tiene que tener todo proyecto de estas características, una factoría cultural con espacios de creación y representación, con residencias artísticas, con proyectos creativos y colectivos que pueda hacer de triángulo con Matadero, con el Museo del Ferrocarril en Delicias y, no lejos, como digo, a unos escasos 2 o 3 kilómetros, de Atocha y del eje Recoletos Prado. Y proponemos también, por último, la creación de equipamientos de cercanía, es decir, dotaciones básicas, digamos, que los barrios colindantes, en Arganzuela, en San Fermín o en Vallecas, siguen necesitando polideportivo, centro de salud, escuela infantil y, del lado de Vallecas, escuela infantil, instalaciones deportivas, residencias y viviendas de mayores y también equipamientos educativos y deportivos. Esta parte del plan que hemos desarrollado recogiendo las necesidades que ya teníamos, de alguna manera, inventariadas de los distritos y de los barrios colindantes, tendríamos que detallarla aún más en una siguiente fase también de colaboración y participación con los distritos afectados, aunque, como digo, hemos recogido ya las principales demandas que desde hace muchos años las asociaciones de vecinos llevan proponiendo en esa zona. Este, bueno, este es el mapa final, digamos, de cómo quedaría este desarrollo. Para terminar, insistir en que es una propuesta de largo recorrido, pero para que las cosas difíciles se pongan en marcha tienen que ponerse en marcha cuanto antes. Que algo parezca lejano o difícil incluso no puede como dejarnos en la comodidad de pensar que no va a suceder nunca. Para que suceda hay que empezar a hacerlo ya. Para que suceda hay que hacerlo con seriedad, es decir, hay que hablar con todas las administraciones, hay que hablar con el Estado, pero también con la Comunidad de Madrid. Hay que pensar también en cuál es la conexión con el sector privado y en qué sinergias pueden generarse en este desarrollo. Y hay que insistir una vez más en que es una oportunidad única, diría que es el último gran suelo disponible que queda en la Ciudad de Madrid, sobre el que hay muy poca trabajo, digamos, previo y en ese sentido hay como pocas obligaciones previas que se hayan asumido. Es un suelo público de ADIF que, por tanto, está 100% disponible para que desde lo público podamos desarrollar con criterios de interés general, porque eso es lo que tiene que primar aquí, los criterios de defensa del interés general y para poder poner en marcha un desarrollo que sea moderno, que sea de futuro, que sea mixto, que sea factible y que resuelva muchas de las heridas medioambientales y económicas y sociales que tiene la Ciudad de Madrid. Así que es una oportunidad para el futuro que tenemos que empezar a construir desde ya. Nosotros vamos a empezar ahora con este proyecto, en esta primera presentación y esbozo, que va a tener fases posteriores tanto de desarrollo técnico como de desarrollo a nivel distrital para que esta discusión se convierta en una discusión en el ámbito también del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y para que podamos ponerla en marcha cuanto antes, empezando a dar los primeros pasos en esta primera legislatura.